La iniciativa de ley para controlar a agentes extranjeros pondrá el toque final a la erradicación del Estado de Derecho en Nicaragua, dijo el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Este intento o esta propuesta de ley de regulación de los agentes extranjeros en nuestro país es una iniciativa de ley que por el ámbito que trata de regular es nuevo en Nicaragua. Y cuando se dice que es nuevo es que va a tener una aparición y una validez, hasta que la Asamblea lo apruebe, de carácter legal que va a venir a poner el broche de oro al derrumbe del Estado de Derecho en Nicaragua. Es decir, ya existe desde hace muchos años atrás un deterioro tremendo del Estado de Derecho en Nicaragua. Y esta ley viene a, de forma definitiva, ponerle el toque final de la erradicación del Estado de Derecho en Nicaragua. ¿Por qué le digo esto? Porque esta es una ley que viene de forma clara, de forma tajante, a coartar de forma definitiva todos los derechos que la ciudadanía nicaragüense tiene para organizarse, para movilizarse, para recibir apoyo exterior. Es una función totalitaria el cual podrá confiscar los bienes administrativos de las distintas ONG en Nicaragua, dijo el abogado. Que lo que en el fondo hacen es hacer un deterioro tremendo de la institucionalidad y por consiguiente Nicaragua, que ya está deteriorado, su imagen de institucionalidad, viene a profundizarse ese deterioro y por consiguiente un colapso de la institucionalidad en Nicaragua. El abogado dijo también que esta ley puede convertirse en un futuro, en un boomerang jurídico, para quienes la quieren aplicar. Pero a la larga, si se aprueba, y hay un cambio en Nicaragua, esa ley se va a convertir en un boomerang. Rafael Correa hizo lo mismo en el Ecuador. Hizo una ley con sus características muy propias para inhibir a los alcaldes, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores del Ecuador que se viesen involucrados en actividades, digamos, no lícitas y que en función de su cargo gubernamental. ¿Qué sucedió? Que esa ley la aprobó con la mayoría que tenía en el Parlamento y cuando Lenín Moreno asume esa misma ley que fue hecha para la oposición, se la aplicaron a Rafael Correa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.